Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet que te orienta, que te informa, para que comiences a jugar con criterio, con inteligencia y no malgaste tu dinero. Mi gente, vamos al mambo temprano, vamos a ver cómo andan las estadísticas para todas las loterías y como ustedes saben, siempre comenzamos mayormente con este cuadro que son los números que tiraron en primera el día de ayer, qué tiempo tenían sin salir esos números en las loterías que salieron y qué tiempo tienen sin salir en las demás loterías. Para mostrar un botón, rápidamente podemos ver por ejemplo ese 79 que salió anoche en la New York noche, ahí tenía 263 días que no salía esta combinación, 79 en la New York noche. Pueden ver ahí mismo el tiempo que nos sale en la Gana Más, 274 días que no sale ese 79 en la New York noche y pueden ver también el tiempo que tiene que no sale en las demás loterías. Y así mismo mi gente pueden ver y analizar los demás números, miren por ejemplo ese 36 que es un número FUQ en la Lotería Nacional, ustedes saben, ese 36 que lo esperábamos con ansias desde la jaladera ya que el 63 se estaba asomando mucho y ayer por fin salió en la loteca. El 36, además de eso tenía, mirenlo aquí, 80 días que no salía en primera en ninguna de las loterías y en la última lotería que salió fue exactamente en la New York tarde, ahí lo pueden ver. En la Nacional tiene como ustedes saben ya 800 y pico de día, casi 900 días que no sale en primera este número en la Nacional y se tiró como ustedes saben ya en la loteca, ahí tenía 191 días, 5 veces había salido un domingo, el 36 entre todas las loterías y 26 veces en primera en todo un año también sumando todas las loterías. Bien, pasamos ahora a ver los números que más han salido un lunes y los que nunca han salido en primera entre todas las loterías en todo un año, ya lo pueden ver, ahí hay 5 de ellos, aquí los números, aquí las veces que han salido y aquí el tiempo que tienen que no salen en ninguna de las posiciones, el tiempo en día que no salen en ninguna de las posiciones. Ahí hay 5 de ellos, bajamos para ver los demás, ahí está el resto mi gente de los números que más han salido un lunes y los que nunca han salido. Miren, por ejemplo, ese 97 también lo estamos esperando, un lunes ha salido 9 veces, ese 97, 9 veces tiene 4 días que ha salido en segunda o en tercera, ese 97, miren es 80, nunca ha salido un lunes, nunca ha salido un lunes entre todas las loterías, ese 80. Y pasamos ahora a ver, mi gente, los números que tienen más de 10 y hasta más de 20 días que no salen en primera en ninguna de las loterías, ahí pueden ver 5 de ellos, miren ese 22 con 20 días que no sale en ninguna de las posiciones, perdón, dije números que no salen en ninguna de las loterías y en ninguna de las posiciones que no han salido todavía. 20 días, 20 días que no sale en ninguna de las loterías y en ninguna de las posiciones, bajamos, ahí pueden ver 6 más de ellos, miren ese 63, que también lo estamos esperando ese 63, ya salió el 36, ya salió el 36 y miren ahí también el resto de los números. Es el 72, que es un número Fuku en la New York tarde y en la New York noche, tiene más, más de 400 días, me parece que no salen en ninguna de esas dos loterías, ni en la New York tarde, ni en la New York noche. Es un número Fuku en estas dos loterías, es el 72. Y dos. Bien, lo dejamos hasta ahí, mi gente, como ustedes saben, es importante, si te gusta el canal, si te gusta lo que hacemos, es importante los likes para que el canal siga creciendo y siga avanzando y sigamos llevando todo esto gratis a cada uno de ustedes. Así que, bendiciones, mucha suerte.